¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Cinta de carrocero Cinta elástica Cinta métrica y tijeras Cola de contacto en spray Cola de contacto y un pincel Compás Pegamento instantáneo universal Rotulador permanente Pinturas Tela Y por supuesto las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo En este caso, junto con las plantillas, tenemos también una imagen que nos servirá de guía a la hora de dibujar las líneas de la máscara. Una vez que tengamos cortada la plantilla, podremos pasar al siguiente paso. Para realizar esta máscara vamos a partir de una máscara base. Si quieres saber cómo hacer esta clase de máscaras bases, dejaré un enlace en la descripción al vídeo correspondiente. También necesitaremos un trozo de tela blanca. En este caso estoy utilizando tela de algodón. El rectángulo de tela que vamos a necesitar será al menos 5 centímetros por cada lado más largo que la máscara. Para de esta manera asegurarnos de que lo cubrimos perfectamente. La idea es forrar la máscara con esta tela. De esta forma obtendremos la textura que necesitamos para darle el acabado a nuestra máscara. Para ello utilizaremos la cola de contacto en spray. Aplicaremos abundante cola en ambas piezas. Dejaremos que esta haga su efecto y una vez lo haya hecho, las uniremos con mucho cuidado. Tendremos que asegurarnos de que quede bien tensa y de que no se genere ninguna arruga. Hazlo con calma y tómate todo el tiempo que necesites. Una vez que hemos cubierto la máscara con la tela, cortaremos el sobrante. Para ello utilizaremos unas tijeras. Ahora que ya tenemos el sobrante cortado, aplicaremos un poco de pegamento instantáneo universal por todo el contorno de la máscara. De esta manera nos aseguraremos de que la tela no se despegue nunca. Para aplicar el pegamento instantáneo universal, utilizaremos unos guantes y lo aplicaremos con mucho cuidado. A la hora de usar este pegamento es recomendado hacerlo en una habitación bien ventilada. Si no puedes, utiliza algún tipo de mascarilla para evitar que los vapores te puedan generar algún tipo de daño. Ahora que ya tenemos la tela bien pegada a la máscara, tendremos que darle un par de manos de imprimación. Para ello vamos a utilizar pintura plástica blanca. Le aplicaremos al menos dos manos y dejaremos que la pintura se seque correctamente entre cada una de las manos. Una vez que se haya secado la pintura blanca, tendremos que darle un acabado más avejentado a la máscara. Para ello vamos a utilizar pintura acrílica marrón. Y en este caso la diluiremos un poquito con agua. Para ello utilizaremos un pincel, mojaremos el pincel en la pintura y luego lo aclararemos un poquito con el agua. La idea es simplemente manchar la pintura blanca para que no sea tan brillante y darle un aspecto mucho más avejentado. Daremos un par de pinceladas con la brocha y retiraremos el sobrante con la ayuda de una servilleta. Una vez que estemos conformes con el acabado, lo dejaremos secar. Ahora vamos a comenzar con el diseño de la máscara. Para ello lo primero que tendremos que hacer es marcar la línea de los ojos. Esta línea dependerá de la posición y la distancia que haya entre tus ojos. Lo primero que vamos a hacer será marcar el centro. Y una vez que lo tengamos marcado, cuadraremos con la ayuda de este los ojos. Una vez que tengamos marcados los dos puntos de los ojos, tendremos que hacer la circunferencia que los rodea. Para ello utilizaremos un compás al que le hemos acoplado un rotulador permanente y trazaremos una circunferencia con un radio de 3 centímetros. Ahora que ya tenemos marcados los dos ojos, volveremos a partir de la línea que marcamos al principio, la línea central, y con la ayuda de la plantilla, marcaremos la boca. Para ello nos ayudaremos de la cinta de carrocero y del rotulador permanente. Una vez que lo tengamos listo, utilizando la imagen de referencia que va junto con las plantillas, marcaremos las líneas de los dientes. Ahora ya casi hemos terminado nuestra máscara. Solo nos falta añadirle algunos detalles para el acabado, como por ejemplo, las líneas de sangre que hay en la zona de los ojos. Para realizar estas líneas, lo primero que haremos será tapar los dos círculos de los ojos con la ayuda de la cinta de carrocero. Una vez que los hayamos cubierto, marcaremos nuevamente el contorno de los ojos y dibujaremos las manchas. Una vez que las tengamos dibujadas, con la ayuda del cúter de precisión, cortaremos el contorno de cada una de las manchas y retiraremos solo esta parte de la cinta de carrocero. De esta manera, el resto de la máscara quedará protegida y podremos pintar sin problema. Ahora vamos a aplicarle una pintura que simule el color de la sangre. Para ello tendremos que mezclar pintura roja con pintura marrón. La cantidad va a depender de la clase de color que quieras conseguir. Mi consejo es que hagas pruebas en un trozo de papel. De esta manera podrás ver cómo queda el color cuando hayas secado. Una vez que estés conforme con el color que vas a aplicar, lo aplicaremos y lo dejaremos secar. Y cuando haya secado, podremos retirar la cinta de carrocero. Ahora tenemos que añadir el último detalle, que son las manchas de sangre laterales. Para ello vamos a utilizar la misma mezcla de pintura que hicimos antes, pero en este caso vamos a aplicarla diluyéndola en agua para generar un manchado. Realizando la misma técnica que vimos al principio del vídeo. Primero aplicamos un par de pinceladas con el pincel y luego retiramos el exceso con la ayuda de una servilleta. Aplica esta técnica hasta que hayas conseguido el acabado que más te guste y luego déjalo secar todo bien. Ahora que ya está seco, lo único que nos queda hacer es abrir los orificios para que podamos ver. Para ello volveremos a los dos puntos iniciales que utilizamos para hacer los círculos de los ojos. Con la ayuda de un cúter de precisión, haremos un pequeño orificio, de manera de que podamos introducir un lápiz. Introduciremos el lápiz e iremos realizando movimientos circulares hasta abrir el orificio. Y una vez que lo tengamos listo, ya tendremos nuestra máscara terminada. Lo único que nos faltaría sería añadirle un elástico en la parte trasera. Para ello cortaremos un trozo de elástico a la medida correspondiente en base a la circunferencia de nuestra cabeza. Luego con la ayuda de la cola de contacto lo pegaremos en su sitio. Y ahora sí, ya podemos dar por terminada nuestra máscara de legión. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.